La Fiscalía logró enviar a la cárcel a Jaime Andrés Chicaparra por el delito de extorsión agravada por reclamar cuatro giros enviados por comerciantes que estaban siendo extorsionados por integrantes del Clan del Golfo en el Caquetá. El joven fue detenido en el barrio Corales de Pereira, a quien le figura el reclamo de 38 giros, durante el año 2017. Las víctimas fueron ubicadas vía telefónica por personas que se identificaron como integrantes del Clan del Golfo, señalando que iban a activar el grupo en la zona y que para ello requerían de medicamentos para combatir la lesmaniasis. Al decirles que no contaban con estos recursos, les exigirían altas sumas de dinero a cambio de no atentar contra su vida o las de sus familiares y permitirles seguir así trabajando. En total, el encartado reclamaría cerca de cinco millones de pesos. En otros hechos, fue enviado a la cárcel José Adán Román Rojas por presuntamente haber maltratado físicamente a su esposa y apuntarle con una escopeta delante de su hija de dos años. La denuncia en su contra fue instaurada en octubre del año 2017 en el municipio caldense de Palestina por parte de la compañera Sentimental, quien para esa fecha habría sido víctima de una golpiza y amenazada de muerte con el arma de fuego, sin importar que allí se encontraba su pequeña hija. El hombre de 33 años fue capturado en el sector de la avenida Ferrocarril en Pereira.